Soy marinero Qué lindo el mar Soy marinero Me gusta el mar Soy marinero Qué lindo el mar Cuánta estrella hay en el cielo Tantos besos yo te daría Uno solo no bastaría Para poderme consolar Soy marinero Qué lindo el mar Soy marinero Me gusta el mar Soy marinero Qué lindo el mar Cuánta estrella hay en el cielo Tantos besos yo te daría Uno solo no bastaría Para poderme consolar Tantos besos yo te daría Música Soy marinero, qué lindo el mar, soy marinero, me gusta el mar, soy marinero, qué lindo el mar. Gracias por ver el video.